Música Vamos a observar precisamente esto es lo que ocurre en San Juan y Tibucasa Imagina usted el peligro que corren los vecinos de este territorio que es hondureño señores del INSEP Aquí llevan ya un año, un año accidentes han ocurrido, gente ha fallecido, otros han resultado con quebraduras Pero las peticiones siguen, siguen ahí firmes, pero las autoridades no han hecho los correctivos del caso Ya llevan más de un año exigiendo que se les repara este puente Charlie Pineda, te escuchamos Ok, me dice Me dice Así es, buenos días, buenos días compañeros, soy el Estudio Telecomo Habla Televisión Digital Totalmente en vivo exactamente desde el municipio de San Juan, el departamento de Intibucá Bueno, nos miraron diferentes pobladores que estábamos transmitiendo en vivo y me dijeron Charlie, nosotros estamos preocupados porque tenemos un puente que está en malas condiciones Exactamente en la aldea del Zarzal de este municipio de San Juan Rápidamente voy a conversar con uno de los pobladores que transitan a diario por este sector ¿Ustedes están molestos porque este puente no les han solucionado el problema? Sí, nosotros queremos una resolución de que ya está casi intraficable el paso del río y también se pueden ocasionar algunos accidentes Ya no hay tráfico de taxis y queremos que nos den una respuesta lo más pronto posible ¿Aproximadamente cuánto tiempo llevan ya ustedes con este problema? Llevamos como unos nueve meses, más o menos Nueve meses, si bien recordamos este puente se cayó debido a que iba transitando un vehículo con carga pesada Y este se derrumbó, se puede llamar así, hace un tiempo Sí Bien, en estas condiciones se encuentra el puente de San Juan y Intibucá El llamado pertinente para que las autoridades realicen los correctivos del caso Recordemos pasan mototaxi, gente a pie, también motocicletas Y los pobladores hace 12 meses, señores, 12 meses del INSEP Están rogando que por favor reparen este puente Y si no, amenazan con venirse a la ciudad capital a protestar ahí frente al INSEP ¡Lucía!